No nos quedemos con nada que nos muestro. Y mentalmente esta es la frase que yo me digo, no quiero nada que no sea mío. Y yo empiezo a tocar a la persona, es algo que ya tengo muy integrado, y antes de tocarla, mentalmente, no quiero nada que no sea mío. Y entonces, yo siempre trabajo descalza, sin calcetines, generalmente voy con los pies negros después, todo el rato. El hecho de trabajar descalza también es como, somos cable a tierra. Yo soy un elemento externo para esta persona que ha venido a verme, yo te ayudo a estar mejor a través de mis habilidades, tú en ese intercambio me vas a pasar cosas que yo no me voy a quedar y que se van a ir. Esto es súper importante, ya lo viviréis cuando toque vivirlo. Hay personas que tenemos mayor capacidad para no quiero nada, y entonces no afecta nuestra energía, pero sí que hay otras personas.